Princesa 34, Hada 42, Hada 43, Hada 44, Hada 45, Ángel 56. Terca al fuego dice pacto de sangre. 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 Nuevo ingreso. No es fácil ser la nueva en este cuarto. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Adentro. Adentro. Todas ellas creen que hay una profecía y que va a llegar un ángel salvadora que nos va a sacar de aquí. Yo no creo en esa profecía. No necesito más mitos para salir de aquí. Yo sí creo en la profecía. Pienso que ese ángel sos vos. Yo sí creo en la profecía.